Música Que onda chicos como les va Sean bienvenidos de nuevo a Resident Evil 4 Aquí estamos en la parte 4 Pues bueno nos quedamos en donde lo dejamos En la antigua vez Vamos a abrir esta casita Que necesito guardar Debo encontrar una casa donde guardar Lo rompo Esto no se puede romper Esto si se puede romper Otra granadita creo Si Es una granada incendiaria Oh aca hay algo Si aca hay algo no Si no se da Perdón si en el antiguo episodio estuve un poco Aburrido chicos pero es que Ay no Si 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 Este Pero este Se estaba alargando Y tenia que agarrar muchas cosas Con el problema que yo grabo La mayoria de veces No se puede guardar Agarramos esta hierba verde Vamos a ver que hay aqui Ah no De aqui es de donde vinimos No este es otro lugar Si este es otro lugar Primero nos vamos aca Espera no hemos ido alla Si bueno Espera que se cansa Leon Si obviamente Leon se cansa Me vale Ok pues vamos a ver Que es que Tengo mucha curiosidad Porque nunca había jugado a este juego Que esta muy chidisimo Bien chidisimo Me encantó de hecho El juego esta muy chido Ya ya lo se Leon Estas cansado Vamos a ver que hay aca Primero Obviamente Que es esto Oh Que onda Esta Es una gallina Mongola Esta loca Ok vamos a romper Estas quequitas Nada Y una granada Es una granada Cegadora Si Ok Pues bueno Nos vamos Nos damos Nos damos Chigues Nos damos Que es esto No se abre Esta cerrada Chicos Como este juego Es un poco Estresante A veces Aquí Que onda Ok No por allá Vinimos Así que nos vamos Al lugar donde les dije Chicos Que ahí vamos a ir Que es esta No Perdón si me tardo Pero Ah sube Estoy haciendo Una basura En este juego Ah Que babosada Pues bueno Vamos a ver Este muerto Por todos Por todos los santos Si hubiera venido Conmigo Por burro Por burro No 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 te deprimas Leon Es por menso Le paso por burro Ok Creo que es acá Donde Nos Pasamos Pasamos Está cerrada Y no se abre Hay una especie De símbolo En la puerta Tiene que estar Por aquí Ese símbolo Algo Algo Tiene que estar Pasando Es que ¿Cómo salgo Este maldito Nivel de Dios Es estresante Me Estreso ¿Cómo salgo De aquí? Debe ser Por aquí Debe ser Por aquí Si Hasta Tiene una señal Es aquí ¿Qué es esto? Nada Una casa Tonta Sin sentido Entre la nada O sea Que me puse un cartel Para que vaya acá Y no No hay nada Ah Dios mío Ah Es aquí Es aquí Esperen No revisé No revisé Esta casita ¿Balas? ¿Qué? Orden de alerta Oh Orden de alerta A ver Número Recientemente Se nos ha informado De que un agente Del gobierno De los EU Ha llegado al pueblo Para investigar No permitáis Que se pongan En contacto Con el prisionero Ah Creo que es el alcalde De esta ciudad Para los que no lo sepáis Tenemos el prisionero Que en una casa Abandonada Más allá de la granja Si llevará un sitio Más seguro En el valle En cuanto podamos Y permanecerá allí Hasta nueva orden Entretanto Impedir Que la gente Usnee por allí Ignoramos como el gobierno Americano Ha podido descubrir Por lo que estamos Investigando Sea como sea No creo que una Instrucción Intrusión En un momento Tan crucial Se trate De una coincidencia Percibo Que la presencia De una tercera parte Distinta Al gobierno De los EU Bueno Compadres Terminete alerta O sea Hay Tores ¿Cómo salgo de aquí? Pues bueno Estaré un poco Más callado Me he olvidado Un poco Este Porque Para concentrarme Más en el videojuego Así que bueno Vamos a ver Esta escena Y no hablaré ¿Vale? ¿Qué onda? ¿Ahora qué? Al parecer Estamos en otra parte De la ciudad Oh Aquí hay uno ¡Un forastero! ¡Cállate! Se me va el mouse ¡Ah! 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 ¡Oh! Le di en los meros Meros Pandilleros A ver ¿Qué onda aquí? ¡Ah! ¡Sí! Guardado Ya hay una partida Guardado En la ubicación Es que se los que ¡Sí! Guarda Gracias guardados No muerdes ¿Verdad? Porque si no te mato Esas cosas Esas cosas Creo que nos dan algo Ya What'n the Pues bueno chicos, hasta aqui el gameplay de Resident Evil 4 No lo creo Míralo ESTA DENIVINO Maestro Perdonen si hoy no entiendo que hacer aquí Ah, pues entramos por acá Saltar Cojero Le tengo que andar pausando a los tontos videos En la cabeza, en la cabeza, en la cabeza Vamos, 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 vamos Maldición, muere, muere, muere Presiona ahí, presiona ahí Vamos, vamos, vamos Y toma esto Ahí te va Ahí te va Toma Nada más Necesito pasarme a este nivel Finalizar el capítulo y ya Es todo Salimos de aquí, salimos de aquí, salimos de aquí Cagando a los tíos, cagando a los tíos Cagando a los tíos, cagando a los tíos Perfecto ¿Qué aquí? ¿Qué onda? Oh, Dios ¿Qué es aquí? Oh Piedras Oh, soena ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué? ¿5 más 6? ¿Qué es eso? 5 más 6 Estoy muerto ¡No! Vamos a intentar una vez más ¿Qué es eso de 5 más 6? No lo entiendo ¿Cuál 5? ¿Qué es eso? ¿Cómo se es? Pues bueno chicos, hasta aquí lo dejamos Nos vemos en el próximo video Hasta luego Ay, qué horrible episodio, Dios mío Denle like por apoyarme chicos Díganme sugerencias, lo que sea Para apoyarme que no le entiendo a este maldito videojuego Comenten, suscríbanse Para más me gusta Perdonen si los episodios son un poco aburridos Pero no le entiendo el videojuego Así que bueno, esto ha sido todo, un like, suscríbanse y hasta luego